hola buenos días estoy aquí para presentar una comparativa entre los dos pedales compresores con sustainer compresor sustainer uno de ellos es el harley ventor compresor sustainer y el otro es el t6 electronic y perdí gravity con también con botones de sustainer un nivel como muchas cosas el harley vento sale 30 y el hiper gravity sale de 120 es una comparativa entre los dos primero tengo puesto en este lo tengo enchufado esto solamente son una serie de pedales que son afinadores guami vi pude y que por el momento esto no pasa por aquí lo único que pasa por aquí es el afinador y el guami pero esto no afecta a lo que es en la señal de distorsión y ni de susten ni nada de eso estos son dos complementos nada más todo esto viene enchufado aquí y viene también enchufado a un zoom g6 g5 que diga un g5 yo una prueba y vosotros ya llame de si ya valoráis os dejo esto aquí que es el mejor el único digamos el único sitio que puedo dejarla la grabadora haré una serie de test y vosotros mismos me decís qué os parece tenemos que no se caiga en plancha pusero pero esto es lo que hay yo creo que ahí aguanta vale yo básicamente lo que voy a hacer es dos cosas dos pruebas muy sencillas a ver si lo puedo dar un sitio donde sea mejor los botones y todo lo para muy sencilla que es la de controlar el nivel sustain y cómo suena nada más que por cierto me ha costado un huevo poder poner el trípode y la cámara ahí así que más os vale lo menos dejar un comentario positivo bueno pues voy ahora mismo está activado está con over light y activado lo primero que vais a notar cuando cuando tengáis el hiper gravity es que todo sube y todo hace más ruido es decir yo estoy aquí con el reductor de ruido normalmente si solamente enchufo la guitarra no haría ni siquiera ruido este al enchufar la guitarra y activar el el compresor ya bota una serie de ruido ya bote ese ruido ahora está el mínimo de mínimo de filtro de ruido si desactivo el ruido este es el resultado eso es normal digamos que es un normal tenga o no tenga compresor desactivo el compresor aumenta aumenta ahí está activo el compresor sube todo eso como si no existiera el compresor ahí vale sin compresor el sonido se apaga mucho antes eso es normal vale pues eso es lo que hay que con digamos lo que hay con sin compresor a la que tu actives aquí ya se disparata todo un poco más tienes que jugar entre el nivel y el blend nivel claro lo bajas y no suena está claro y el blend si lo subes también se te pasa también mirad mirad fijaros en el ruido que hace tendría que subir el filtro de ruido hasta el nivel de bueno hasta el nivel de el doble el triple de lo de antes bueno con el ruido arriba filtro de ruido arriba y ya está ahí está el filtro de ruido digamos que un nivel moderado que es un 5 bajo el blend un poco mejor no? bueno el sustain está a tope no sé si lo veis ahí está a tope yo lo tengo en modo vintage que es el modo de abajo el attack lo tengo un poquito más alto el blend y el nivel más o menos a mismo a tres cuartos y esto es lo máximo que consigo de sustain con esta configuración que sería bueno nota la mejor y también es bastante, aguanta bastante sonido ya, ya se cayó ¿por qué se caía? pues simple porque tengo que meterle mucho filtro tengo que subirle un filtro a una cantidad más o menos bastante elevada a un nivel un veinte un treinta por ciento más alto porque no me queda otra claro porque el compresor ya de por sí mete mucho volumen a todo y no deja no deja que que el que el que el que el digamos que este compresor funciona bastante bien pero a la vez cuando metes over drive mete muchísimo muchísimo gran cantidad de ruido que tienes que filtrar sea como sea ahora mismo ahora mismo voy a meter un poquito más de trash un poquito más de de nivel de filtro y mete una corda en la todo lo demás muy bien estabiliza muy bien la señal todo lo demás súper bien lo único que le veo malo es que a la que te subas el level a la que el level te lo tiras un poquito para arriba ya empieza a dispararse el ruido ahí empieza ya a volverse loco el level a la mitad el blend a la mitad esto no hay manera que controle ahora voy a poner el filtro a 17 a 16 bueno está a un 60 por ciento de lo que normalmente suelo poner yo suelo poner digamos al uno al dos sin sin ningún tipo de compresor nudos como máximo y ahora está el 60 por ciento de filtro de ruido sigue sonando hasta que el filtro lo calla por ejemplo un re bien más o menos bien un sol si quito el filtro pues el disparate filtro ahí muy bien yo como no sé de ediciones ni de ocho cuartos lo que voy a hacer es a saco paco desenchufó el compresor otro la guitarra desenchufó el compresor y desenchufó el otro y ahí es cuando ya establecéis una comparativa más o menos de cómo puede ser esto pues yo paso de estar que sigue editando vídeos que si con rollos para arriba y para abajo yo voy a saco paco mira aquí está el el compresor de harley benton que básicamente para que lo veáis tiene se puede decir que más o menos cuestión de funciones es parecido al otro tiene un nivel coño no sé si se ve bien ahí con efectos de la luz muy difícil vale tiene un nivel tiene un tono tiene el ataque tiene el sustain CS100 compresor CS100 un poquito más grueso que el otro más pesado un poquito nada más ya os digo ya de entrada que estoy yo estoy muy contento con este compresor que porque lo que me ha costado que son 30 en toma ya veis que la diferencia de tamaño entre uno y otro a ver si lo dejo ahí lo ponemos ahí uno es más compacto que el otro ahí está más o menos porque lo veis aunque sea el taponazo pero por lo menos ahí lo veis esto es un poquito más fino que el otro es un poquito más ligero el el T6 electronic y esto básicamente es lo que lo que vais a tener ahí entonces yo voy a T6 electronic reconozco que funciona muy bien pero yo no sé si os vale la pena pagar 120 por esto ahora os voy a enseñar el Harley Benton el compresor de Harley Benton que voy a dejarlo en esta configuración para que veas porque con el perfil no se ve y para mí es muy difícil poner el trípode este derecho el ataque a tope el tono lo dejo más o menos así el nivel normalmente lo suelo dejar así a un nivel de 30% por ahí no sé si podría encontrar una esquina por aquí donde se vea esto donde se vea estudiante por ejemplo por aquí esto es súper súper difícil para mí encajar esto aquí a menos que pille una caja a ver si con esto no, no, toma por culo la caja la aguanta así mismo lo dejo ahí y es simplemente para que veáis el sonido nada más lo que hace vale vamos para allá enchufo aquí lo mismo enchufo aquí enchufo lo enciendo aquí lo tengo enchufado ahí está encendido y aquí lo tengo enchufado todo a para que entendáis que hay gente que utiliza fuentes de alimentación externas y toda esa historia yo lo tengo enchufado a esto el harley benton este el power plant jr me permite poder enchufar pequeños hay a través de eso me permite enchufar pequeños adaptadores pequeños como por ejemplo el digital de este o la conexión inalámbrica el wikwik nada eso no me enciende ni a E3 pero por ejemplo estos pequeños pedales si me permite encenderlos o venga al ajo al ajo porque si no me estáis con rollo venga voy para allá encendido aquí encendido allá vale voy para allá lo primero que lo primero que voy a hacer es encenderlo y desactivar el el filtro del ruido para que escuchéis lo vale eso es lo que normalmente suele hacer ahí el ruido aumenta según aumenta o disminuye el sustain eso es una cosa que a mí me molestaba mucho de harley benton si tú le aumentas el sustain enseguida aumenta el ruido bueno también si le aumentas el tono también cambia el sonido también bueno pero el tono no me el sustain es lo que más lo que más se nota lo que más se nota y el volumen también por supuesto si le subes el volumen sube también la potencia y sube todo si le bajas el volumen pues nada bueno volumen 30% sustain a tope eso es lo que puede llegar a ser de ruido que es bastante más bajo que el otro ahí está sonando vale filtro de ruido al mínimo por ciento al mínimo por ciento lo escucháis muy poquito ruido muy poquito ruido muy poquito ruido voy a poner un poquito más de volumen pero que muy poco ruido comparado con lo que es el hiper gravity o sea a mí es una cosa que me llama mucho la atención el hiper gravity sale un ojo en la cara suena mejor cierto tiene más sustain pero yo me quedo con este voy a darle un poquito de sonar a la nota la por ejemplo no miren voy a enseñaros el filtro que tengo a ver si se puede si te lo puedo se lo pueden ustedes ver que va no lo muestro ahí bueno creo que sí ahí está ese es el digamos el el filtro que tiene la pedalera esto que tiene la pedalera en zoom es el zoom noise reduction ZNR el ZNR es el que digamos que básicamente es el que se encarga de de filtrar el ruido del overdrive ahí si lo ves en trash ahí lo veis THRSH ahí es donde está el nivel aquí lo subes o lo bajas cuanto más basura más tienes que subir es decir cuanto más ruido tiene el pedal más tienes que subir y yo ahora mismo ahora mismo lo tengo al 1 al mínimo absoluto y claro tiene ruido por supuesto si yo lo quito no lo desactivo enseguida aparece el ruido eso está más que claro eso está más que claro además están activados pero los demás son unas pocas historias ahí ruido al mínimo eh esto nivel 1 se puede bajar todavía más el nivel de ruido pero vamos a dejarlo así para que me entendáis yo tengo el ground lo tengo en in lo tengo a la izquierda detect lo tengo a la izquierda no sé y este con el con el compresor este de Harley Benton digamos que el compresor de Harley Benton suena un poco peor tiene menos sustain pero da muchos menos problemas que eso es lo que eso es lo que quiero yo enseñaros a vosotros para que no cometáis el mismo rock que cometí que me compré un compresor pensando con de ciento y no sé cuánto pensando con una auténtica máquina y resulta que es una mierda o sea las cosas a ver no suena mal el hiperdeábite ahora volverá otra vez a enchufar otra vez y os enseñaré el nivel en el que el que estoy haciendo el filtro ahí está sonando el lag no está mal y claro como tiene el filtro al mínimo al tener el filtro al mínimo la nota dura bastante tiempo un poco más mira por ejemplo un mi se calla el otro duro un poquito más y ya está se acabó es bastante re 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 todo esto sonando la todo esto sonando un poquito un poquito como antes no les enseñé la lo que era el nivel de de filtro del del reductor de ruido voy a tener que enchufarlo de nuevo pero no pasa nada para eso estamos yo creo que el video es medio coñazo pero me gustaría que lo vieses en vez de hablar porcentaje lo que quiero es enseñaros ahora mismo los números que para eso estamos casi todos nos encantan los números muy sencillito a los adultos les encantan los números así que como sé como soy vuelvo otra vez a enchufar el mismo el nivel bajito el blend de este también que es un coñazo que no veas el ataque no tengo ni puta idea para que pero bueno ahí se queda sustain a tope que es para que eso para que lo quiero encendido está en modo vintage modo hacia abajo lo dejo ahí y ahora bueno ahora lo que voy a hacer es el trash que ya lo conozco ya la historia esta mínimo mínimo antes de coger la guitarra hay que subirlo mínimo mínimo hasta por aquí a la más de la mitad con lo cual si tú subes el trash significa que va a filtrar más ruido y cuanto más ruido filtre más sustain va a quitar porque claro llega un momento que él confunde el ruido con el sonido evidente ¿no? ah, otra cosa que tenía que decir también que todavía no lo he nombrado es que la guitarra está apantallada es una DIN yo no lo he nombrado antes pero bueno es una cosa más da igual apantallada o no el tema es que esa es la DIN la guitarra aunque no está apantallada va más o menos a hacer lo mismo la historia la diferencia entre apantallada y sin apantallar es que la apantallada todavía va a tener un poquito más de sustain porque ese ruido del externo no le va a afectar entonces el sustain sostiene un poquito más pero la diferencia entre pedales es más o menos es la misma es la misma así que no coño pero ¿esto no se está quieto o qué? a ver, ahí hay más o menos ahí es un tripo de malísimo este lo que pasa yo intento hacerlo lo mejor que puedo pero muchas veces no me lo permiten los medios no me lo permiten esto es... ya me diga hasta los huevos ya esto ya me voy a tomar por culo ya esta mierda no, pero que... no se quiere quedar eh aquí, aquí, allá, para acá, para allá de qué manera a ver si voy a dar un grupo de ángulos lo voy a dejar ahí bueno filtro al 13 haciendo la guitarra vale, ahí está sin filtro ruido espantoso con filtro al 15, al 13 ahí está el 13 sonando ¿no? mi, por ejemplo dura un poquito más pero claro, como... bajo el trash al... ya está empezando ese ruido ya lo tengo al 5 al 3 bueno, hace un sonido que se cae al 10 ahí se cae mi ¿notas alguna diferencia entre Harley Benton y... y este? duro un poco, todo esto duro un poco más de un red el sustain que básicamente es por lo que lo compré no me... no me compensa porque al tener más ruido el sustain aumenta un poco más consejo, no lo compréis así de claro no... no puedo ser más... más claro con el tema ese así que... si queréis poner la nota bien si no queréis poner nota pues... no pongáis nota ni nada no pasa nada esto no es sino para... para que veáis la diferencia entre uno y otro que casi que es que yo creo que... es mínima la calidad del... DC Electronic es superior se escucha un poco mejor pero lo que cuesta por lo que... por lo que vas a pagar por este que es un amateur pero... es un amateur pero... pero está bien no vale la pena así que... ya es cuestión de vosotros no... 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 no...